En el Congreso o en los Congresos suelen suceder muchas cosas que uno no logra entender, ¿no? Cuando, por ejemplo, se han armado esas terribles peleas entre todas las personas que uno dice, a ver, son nuestros legisladores, ¿no? Son los referentes, son quienes están en nombre del pueblo. Nosotros no nos quedamos atrás, ¿no? El diputado Ameri, ¿se acuerda? En plena pandemia. Claro, pero yo te digo, en los Congresos suelen suceder como muchas cosas extrañas que a veces uno no logra entender. Pero, ¿qué? Paraguay creo que se fue para otro lado. Claro, ¿de qué estamos hablando? De Katia Mabel González. Ella es una legisladora paraguaya que a la oposición quiso dedicarle un tema, un tema que es muy escuchado, por cierto, que tiene millones de reproducciones y es nada más ni nada menos Te Felicito de Yagira. Un tema que se hizo muy conocido cuando se hablaba de los rumores de Yagira con Gerard Piquer, exactamente. Y además le mete la coreografía. La coreografía y todo, pero ¿quieren que lo veamos? Pero por favor, miren. Esta unidad no me queda sino decirle, te Felicito que bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúas, le queda bien ese show de oposición y oficialismo al mismo tiempo. Me da un poco de ver... Te voy a decir la verdad, me da vergüenza que nada. Así nada. Es verdad, es terrible. Y además, para repasar un poco la carrera política de esta mujer, a principio de año ella se presentó como precandidata presidencial, justamente por su partido, después a mitad de año desiste de esa idea para representar en el Senado al partido mismo, y es allí donde hace esta canción. Esta canción. O sea que casi es presidenta, Katia. Casi es presidente y mirá lo que hizo. Esto ha dado la vuelta al mundo. Pero es que imaginate cómo no lo va a hacer. Y aparte la mímica, ¿no? Le hace toda la coreografía a Yagira. Que la inventaron los hijos de Yagira, contó en alguna entrevista, que le dijo, a ver, inventen un baile y la inventaron. Ah, esa fue. Y llegó a Paraguay, llegó al Congreso Paraguay. Y llegó al Congreso Paraguay. Ella es del Partido Político Alianza Encuentro Nacional, representa allí el Senado, pero la verdad es que esto ha llamado la atención, bueno... La originalidad al servicio de los legisladores. Así se quiso manifestar para su oposición.